mis amigos y amigas como están hemos vuelto hemos vuelto después de un largo tiempo es el tercer intento de hacer este vídeo ahorita pero lo logramos si han pasado algunas cosas por mi vida pero se han mejorado y pues está caí hasta con kobe por suerte no fue muy muy grave así que estamos bien sólo fue una semana encerrado igual sirvió para pensar las cosas y y mejorarlas y mejorarlas y hoy día tuvo que ser de ley vídeo tuvo que ser un excelente día un unboxing aquí un pequeño unboxing de algo que encontré esta joya de del metal ecuatoriano pero ahora ahorita pero es que tenía que serlo me llegó hace 20 minutos así que tenía que ser el vídeo bueno una de mis bandas favoritas del del metal ecuatoriano y una de las leyendas igualmente de aquí del país quiero toda la discografía es que yo en realidad empecé colección colección coleccionando civiles hace mucho tiempo atrás la mayoría de mis y listo bueno yo me propuse eso coleccionar civil sólo de bandas nacionales pero igual pasan cosas en la vida que a veces lo hacen alejar a uno pero bien o si no ya lo hubiera tenido este disco hace mucho tiempo pero ahora sí lo tengo vamos de estrés de ente ente cero cadáver de jeans wow uno de mí no es que bueno todos los discos de ente son mis favoritos pero este es uno de los primeros que tuve en mi computadora qué bien muy agradecido de esto aquí todavía no tocaba no tocaba daniel cisneros mi amigo el nuevo vocalista de ente que va va muy bien con la banda pero bien hermoso tener esto no recuerdo de qué año es pero 2004 imagínense qué bien y también una bandita ecuatoriana que que quise escuchar no había escuchado esta banda es ram es como black trash o black speed qué bien in the name of the devil ass qué bien es más no estamos escuchando nada vamos a escuchar esto porque hoy día vamos con un poco de justamente de eso de black speed qué bien en esto parece algo de los simsons sí hermoso no sé si les indique por atrás oh no qué bien vamos vamos a escuchar ram vamos a poner hoy bueno vamos a ver cómo va ram ahí sin ente por favor a escuchar la mayoría de los latinos de mis hermanos latinos de seguro conocen ente de seguro conocen ente así que tremenda joya vamos de ahí y empezamos empezamos con los vinilos muchos iris también que indicarles en algún momento sí como les decía bueno fue un poco improvisado el vídeo de ahorita así que vamos a empezar de una Merci Full Fate igual banda de King Diamond increíble lo escuché en la primera vez que lo escuché fue en un vídeo de Skate este es del Melisa no sus dos primeros discos son no 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 bueno los dos primeros discos que yo tengo sería porque el primero quiero pedírmelo por suerte encontré aquí sí muy bien no increíble esto es el heavy como me gusta a mí voz igual increíble de King viene con su inner wow nada más de style qué style qué style como digo yo siempre botón por aquí y las líricas por acá el color es del oh no el código descarga si alguien quiere por ahí descarguesen no hay problema vinilo de color en color cereza opaco no sé para mí es rojo y ya pero bueno es de color el siguiente de merciful fate como les decía el don't break the oath el siguiente en mi colección bueno solo tengo estos dos quiero el primero el EP qué lindo este es este sí es the oath una de mis canciones favoritas es the oath sin duda bueno merci full fate leí conocen la mayoría de ustedes así que no hay mayor cosa que hablar aquí sin foto qué mala cosa solo líricas entonces el color de este vinilo es un poquito más más bonito no sé qué color es amarillo con rojo marmoleado hermoso parece fuego cambiamos de banda esta sí es una de mis bandas favoritas del speed black speed la que me hizo gustar más del género no me atraía mucho antes pero desde que escuché esta banda así me metí más en el género increíble no están en orden no están en orden en orden los discos así que ya nada este es el Compligan Total Head es una compilación de de increíble 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 muy muy rock and rolero muy rock and rolero como me gusta a mí el el speed típica campana con las o's de de Midnight escuchar si no han escuchado Midnight por favor me lo van a agradecer es en realidad una bandísima sus dos inners que bien que buenas fotos firmado ahí 666 por la mente de Midnight qué estilo por favor vean esa maravilla y y más letras vinilo de color hermoso que sean de color dorado fucking hell sí que viva el infierno como les decía este es mi disco favorito de Midnight el Sweet Death Anectasy es el que me hizo enamorar mucho de la banda y mucho del género Portadón Portadón Tijerazo qué rico ay 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 no es que qué sexy esto por favor en serio en serio fuera de bromas fuera de bromas qué sexy para mí pues si no les gusta ya nada pero increíble es una banda igual muy sexual en sus líricas y me gusta ahí está rompiendo las guitarras de este pan nunca las de vista en vivo les iba a ver en vivo en este concierto que siempre les hablo de que iba ya ni me acuerdo en dónde justo cuando cayó ya la pandemia pero bueno se ve que rompen las guitarras vinilo de color nada nuevo ahí no sé qué dice aquí creo que es solo rojo creo que es solo rojo déjenme ver no, no dice pero es que es un rojo no sé si se puede ver ahí con la luz no me gusta hacer videos a esta hora porque tengo que usar la luz artificial pero bueno si tiene algo en especial no sé si se vea pero ya nada viene con un póster no es de la portada es de la parte de atrás que está mucho mejor qué bien no sé si algún día utilice los pósters creo que no creo que no entonces vamos para empezar bueno a mí me enamoró mucho este así que vamos escuchen vamos seguimos con me me tengo algunos es más me voy a pedir el satanic royalty que también me gusta mucho ese disco y es un nuevo disco que sale en febrero por favor lo físico primero si tienen oportunidad vamos esta es un EP de cuatro canciones de shock of violence portada igual con su clásica campanita por atrás tengo doble edición de este ya van a ver lo lindo que es por atrás es así es mate me gusta que sean mate las portadas hasta el tacto es más lindo lindo pero bueno como les digo doble edición no viene doble edición las compré por separado primero igual lindo de color blanco con splatter no sé si dirá aquí no sé si dice aquí no pero bueno blanco con splatter ahí multicolor tremendo tremenda edición y la otra edición no sé cuál está mejor es la campanita de midnight es un 10 pulgadas ah no es un 7 pulgadas o sea la grabación es en 7 pulgadas que bien que bien y por atrás es una bestia porque es como que se lo estuviera rompiendo del guitarrazo al cristal o al plástico del LP bueno del picture disc escuchar escuchen todo lo de midnight un poco y el último trabajo de midnight el último disco de hoy es bueno este año sale otro este es 2020 este es el Rebirth of Blasphemy portadón la parte de atrás es mucho mejor creo que todas las contraportadas son las mejores van a ver por qué joder qué hermosa contraportada que viva el diablo buen disco buen disco la escuché la primera vez en spotify no me no me atrapó mucho pero ya llegó el vinilo y ahí sí qué bien se aprecia mejor no sé o en CD o en cassette para mí se aprecia mejor el sonido que en spotify sí y también es de color este color es lindazo igual split rojo con gris y splatter negro buena combinación va mucho con la portada así que escuchen también este disco el último trabajo de ellos está bueno y eso es lo último de hoy qué bien poderles volver a saludar ya activados a 100 recuperados de todo mal de todo mal así que un abrazo speed saludos saludos todo bien todo mal gorda la la bien algo cinq Gracias.